Tanto llanto, parece mentira, que te hayan clavado, que seas el pequeño, el que ha cunado, el que se dormía tan pronto en mis brazos, el que se veía al mirar el cielo. Y cuando rezaba, se ponía serio, sobre este madero. Veo aquel pequeño, que entre los doctores hablaba en el templo. Que cuando pregunté, respondió con calma, que de los asuntos, Dios se encargaba. Ese mismo niño, el que está en la cruz, el rey de los hombres, se llama Jesús. Ese mismo hombre, ya no era un niño. Cuando en esa boda, le pedí más vino, que dio de tu mente, a un millar de gente. Y a pobres y enfermos, los miró de frente, río con aquella voz. A quienes más quiso, y lloró en silencio, al morir su amigo. Ya cae la tarde, se nublan los cielos. Pronto volverás, a tu padre eterno. Duérmete pequeño, duérmete mi niño. Que yo te he entregado, todo mi cariño, como en Nazaret, aquella mañana. Y aquí tu sierva, y aquí tu esclava.